Buenos días estudiantes. Mi nombre es Ricardo Tapia y te traigo esta historia, cuento de Centroamérica, Las Cazadores Invisibles. Esto es una leyenda de los indios misquitos de Nicaragua. Un sábado por la tarde, tres hermanos salieron del pueblo de Ulas junto al río Coco. Iban a cazar Wari, el puerco salvaje de carne muy sabroso. Después de caminar una hora por el monte, oyeron un voz. Dar, 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 decía la voz. Los hermanos se divirtieron. Miraron a su alrededor, pero no vieron a nadie. Entonces oyeron de nuevo la voz. Dar, dar, dar. La voz salía de un bijuco que colgaba de un árbol frente a ellos. El primer hermano agarró el dibuco y instantáneamente desapareció. Entonces el segundo hermano agarró el bejuco y él también desapareció. El tercer hermano, lleno de miedo, gritó. ¿Qué le has hecho a mis hermanos? No les he hecho nada a tus hermanos, contestó la voz. Cuando ellos me sueltan, los verías. Los dos primeros hermanos soltaron al dibuco y instantáneamente se volvieron visibles. ¿Quién eres? preguntaron los hermanos susprendidos. Soy el dar, dijo el voz. Si alguien me agarra, se vuelve invisible, y no le serías humanos, ni no nos serían humanos, ni los animales lo pueden ver. Se pusieron invisibles, agarrando al bejuco. Los hermanos se dieron cuenta ideatamente de que el dar les podía ser muy útil. ¿Podríamos acercarnos a los waris sin conozcernos? ¿Luego podríamos matarlos fácilmente con nuestros palos? Cada uno de los hermanos querían un pedazo del dar. Se la lanzaron a coger el dibujo, pero el dar se alejó y desapareció. Antes de apoderse de mi poder, tienen que prometer que lo usaran bien, dijo el dar. Te prometemos cualquier cosa, dijeron los hermanos. Primero, tienen que prometer que nunca vendieron la carne del wari. Solamente le regalaron. Luego, tienen que prometer que nunca carasaron con escopetes. Tienen que cazar solamente con palos. Ahí están los hermanos con sus palos. Los hermanos nunca habían vendido la carne del wari. Siempre les habían dado a la gente. Nunca habían cazado con escopetes. Los hermanos siempre habían cazado con palos. No lo sabían hacer de otra manera. Los prometemos, dijeron. Y el dar permitió que cada uno se llevase un pedazo pequeño de dibujo mágico. Ese día, los hermanos cazaron muchísimo. Después de matar muchos waris, colgaron sus pedazos del dar en el árbol y regresaron al caza. Ahí pueden ver los hermanos con el wari. La gente de Urbas recibió a los hermanos con mucho regucio. Limpiaron los animales y los colgueron sobre el fuego. Pronto, el delicioso aroma de la carne asada llegó a todas las casas de la aldea. Cuando el carne estuvo lista, los hermanos lo cortaron en pedazos y lo compartieron con todos. Nunca habían comido tan bien la gente de las húlabas. Más tarde esa noche, los anuncios de la aldea les preguntaron a los hermanos cómo habieron conseguido tantas waris. Los hermanos les contaron las promesas que habían hecho al dar. ¡Qué buena suerte han tenido! Dijeron los ancianos. ¡Hemos oído hablar de ese bejuco! Es muy viejo y muy poderoso. Mientras cumplan sus promesas, nuestra aldea prosperará y nuestra gente los honorará. Están muy contentos las personas de la aldea con tanta carne que tienen que comer. Con la ayuda del dar, los hermanos convirtieron en cazadores famosos. Se contaban cuentos sobre ellos en todas las aldeas a lo largo del rico coco y hasta más allá. Un día llegó a los Uluas un barco con dos extranjeros. Los extranjeros salieron a los hermanos y los dieron regalos, telas de muchos colores y barreras de vino. ¡Hemos viajado por muchos días para conocer a estos cazadores famosos! Dijeron. Los hermanos los invitaron a comer con ellos. Después de la comida, habían venido a comprar carne de Wari, porque los extranjeros eran comerciantes. ¡No podemos vender el Wari! Dijeron los hermanos acordándose de la prometa al dar. ¡Eso es lo que come nuestra gente! Ahí vienen los extranjeros de afuera del pueblo. Los comerciantes se rieron. Nunca pensamos que cazadores tan famosos fueran tan tontos. ¡Claro que la gente tiene que comer! ¡Solamente queremos comprar lo que sobra! Los hermanos se sintieron tentados. Hablaron entre sí. Quizás podemos vender nada más un poco de carne, dijo el primer hermano. ¡Pero el dar lo sabrá! Dijo el segundo hermano. Los hermanos se miraron nerviosamente. Entonces el tercer hermano dijo. Hemos visto que los comerciantes son hombres muy hábiles. Su poder tiene que ser mayor que el poder del dar. Los otros hermanos asintieron. No valdría la pena disgustar a los comerciantes. Así, los hermanos comenzaron a vender la carne del wari. Los comerciantes regresaron varias veces al pueblo de Ulas. Cada vez traían más dinero para los cazadores. Cada vez se llevaron más wari. Pronto los hermanos. Pronto los hermanos pensaron a preocuparse a ver que no había suficiente wari para el pueblo. Los comerciantes se rieron de sus preocupaciones. Es culpa de ustedes por cazar solamente con palos, dijeron. Pero siempre hemos cazado con palos. Esa es la razón por la que no pueden alimentar a su pueblo. Tienen que cazar los waris más rápidamente. Necesitamos escopetes. Los hermanos convirtieron en Tessi. Si compramos escopetes, podríamos cazar más waris, dijo el primer hermano. Podríamos vender a los comerciantes y alimentar al pueblo también. Pero, ¿qué nos pasará? Preguntó el segundo hermano. El tercer hermano se rió antes de contestar. Nos convirtamos en hombres habiles como los comerciantes. Así es que los hermanos comenzaron a cazar con escopetes. Se olvidaron por completo de su promesa al dar. Ahí son los hermanos con todo el warre que están cazando. Vamos a ver qué pasa. Poco a poco, sus corazones se alejaron de su gente. Mientras más carne cazaban, más vendían a los comerciantes. Se estaban acostumbrados a las cosas que podían comprar con el dinero que ganaban. Los ancianos del pueblo hablaron seriamente a los hermanos. Necesitan darle de comer a la gente. ¡Tienen hambre! Los hermanos respondieron enojados. Si quieren comer carne, nos pueden pagar por ella como hacen los comerciantes. Los hermanos se estaban poniendo un poquito grande por sus pantalones. Queriendo cobrar a la gente por el warre. Pero la gente no tenía dinero. Comenzaron a esperar a los cazadores en las afueras del pueblo. Cuando los cazadores regresaron cargados de warre, la gente les pedía carne. Los hombres listos no regalan lo que pueden vender, se dijeron los cazadores. Así que les daban a la gente la carne malgrada, que no se podía vender el carne malo. La gente se enojó. Ya no son ustedes nuestros hermanos, les gritaron. Los cazadores se reían y seguían su camino. Hasta hicieron a un lado a los ancianos que trataban de rezanar con ellos. Mira, la gente se está poniendo enojado. Y los cazadores no lo están poniendo atención. Así pasaron muchos meses. Un día, cuando los hermanos regresaron al pueblo, la gente no se rellenó a su alrededor como de costumbre. Algunos se cubrieron los ojos y gritaron. Otros miraron increíbles a la extraña procesión de warres muertos que se movían lentamente por el aire. Solos los ancianos entendieron que era lo que pasaba. El dar ha vuelto invisibles a las cazadoras, dijeron. Era verdad. Los hermanos eran invisibles. Habían dejado de sus pedazos de dar en el árbol como costumbre, pero habían permanecido invisibles. Algo no iba bien. Soltaron los animales que llevaron y corrieron hasta el árbol. Ahí se ven invisibles los cazadores con el bar. ¿Qué nos ha hecho? Le preguntaron al amarros al dar, pero el dar no los contestó. Los hermanos cayeron de rodillas y lo regaron al dar que les ayudara. Pero el dar solo repitó su nombre una y otra vez. Dar, dar, dar. Entonces, los hermanos se dijeron cuenta de las cosas terribles que habían hecho y se sentían muy averganzados. Los hermanos, llorando, regresaron a su casa. Hay los hermanos cazadores pidiendo al dar. En las afueras del pueblo los esperaban los ancianos. Los hermanos les rogaron que los perdonara, pero los ancianos no los perdonaron. Desde este momento dijeron, Tienen que irse de Ulas. Nunca más vivirán con nosotros. Los hermanos los rogaron a los ancianos que les dejeran una última oportunidad. ¿Cómo podemos vivir lejos de nuestra gente? Dijeron, llorando. Pero los ancianos le dijeron la espalda y se fueron. Así los cazadores invisibles dejaron su pueblo para siempre. Desamudaban por las margenas del río Coco y llegaron hasta las carreteras de Carizal. Mientras vagaban, llamaban al dar, regalándole que los volviera visibles de nuevo. Todavía están invisibles y los ancianos no los están dejando regresar al pueblo. Algunos de los místicos del río Coco dicen que los cazadores todavía vagan después de todos estos años. Algunos hasta dicen que los cazadores invisibles han pasado juntos a ellos en el monte. Saben que es así, dicen porque han oído los voces que llaman. Dar, dar, dar. Y ahí están los hermanos. Al fin. Muchísimas gracias por poner tu atención, estudiantes. Y recuerdo que pueden subscribe para recibir correos electrónicos cada vez que ponemos nueva historia en el website. Que pasen gran día y hasta la próxima. Adiós.